A fo mandan one more time Medio laser Matizen A mi me gusta cuando tu me dices papi dale abajo esta el metal Eso significa que ese nuevo pibe sal Doy me mental sal solo dame un cal Esa noche va a ser letal Me gusta cuando tu me dices papi dale abajo esta el metal Eso significa que ese nuevo pibe sal Doy me mental sal solo dame un cal Esa noche va a ser letal Hablaste cerquita de los libros y subaste Hazme vueltas y en la lucha respirate Agárrame fuerte y no vayas soltate No respondo con lo que pueda pasate Me gusta cuando tu te me tranca como un capote Ay me lincha eso me encanta Con esa tarita de santa Mati no se confunde pero después se espanta Me gusta cuando tu me dices papi te extraño Me mando una foto de esa en el baño Juega con mi mente y te uname el baño Me pongo con un niño de este tamaño Sabes como robame la calma y no se si eres Me pongo otra vez que la palma Voy a coerlo con calma Porque eres adictiva niño con pata Cuando tu me dices papi dale abajo esta el metal Eso significa que ese nuevo pibe sal Doy me mental sal solo dame un cal Esa noche va a ser letal Me gusta cuando tu me dices papi dale abajo esta el metal Eso significa que ese nuevo pibe sal Doy me mental sal solo dame un cal Esa noche va a ser letal Me gusta cuando tu me dices error Y me toca y te pones intensa Como no toca tu sabes que eso me inquieta y me provoca Y me transformo de una en la lata Y me pongo el llorante Lo transmito y me cambio el sentante En un momentito déjame verte tan siquiera un ratito Yo se que tu quieres tu choco la pito Cuando tu me dices papi dale abajo esta el metal Eso significa que ese nuevo pibe sal Doy me mental sal solo dame un cal Esa noche va a ser letal Me gusta cuando tu me dices papi dale abajo esta el metal Eso significa que ese nuevo pibe sal Doy me mental sal solo dame un cal Esa noche va a ser letal Cuando te coja voy a morderte toa Mira pa' la pared y no se afloja Bate en el fuego si fuera una pecoja Le volte lo toma como pey papoa Voy pa' la pared voy a morderte toa Mira pa' la pared y no se afloja Bate en el fuego si fuera una pecoja Le volte lo toma como pey papoa Me dio la y ser Cafu Cafu bantan